NSE Producciones presenta Un tesoro escondido, madurez, sabiduría y serenidad. Nuestros ancianos tienen una misión que cumplir. Este es un espacio dedicado y protagonizado por nuestros mayores, que desean compartir con nosotros un tesoro escondido, el de su experiencia y su fe. Hola queridos amigos, no acostumbro a hacerlo, vaya no lo hago nunca, pero hoy empiezo yo el programa. Estamos Raúl al control, Monserrat aquí explicando lo que vamos a explicar y la hermana Carmen con pene y esfuerzo porque la pobrecita está malita de la garganta y le cuesta un poco hablar. O sea, ¿qué tal hermana Carmen? ¿Cómo te va? Pues con voz de diablo les voy a saludar porque casi casi no puedo hablar. Tiene una voz que le da un susto al miedo. Sí, pero aún así estamos al pie del cañón. Sí, sí. Aquí está una voz preciosa. No veas, esto es maravilloso. En lugar de soprano ahora es con tralto. O con trabajo. Desde luego con mucho trabajo voy a hablar. Trabajo, sí que es verdad. Bueno, si te parece tú hablas mucho y yo escucho mucho. Bueno, eso ya es más difícil que el tema. Lo sabes tú mejor que yo. ¿De qué vamos a hablar, Monse? Vamos a hablar de María y su maternidad. Digo María, he puesto María y no es una falta de respeto de no ponerle Virgen María, sino un poquito como una amiga, como una compañera, como una persona, como me la presentan aquí, ¿no? Una persona de pueblo, sencilla, sin ningún, que además debía estar la pobre hecha un lío también de momento cuando le anunciaron lo que le anunciaron, ¿no? Y que era una chica que debía ser muy guapa y que debía ser una chica de pueblo, sin más problema. Por eso le llamo María. Me he atrevido a decirle, no Virgen María, sino María. Bueno, tenemos aquí un escrito muy bonito del Padre Iglesias que muchas veces ya hemos hablado sobre sus escritos muy profundos y que nos dice ya en el último domingo de Adviento, que ya nos inicia la Navidad, que María dice, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y eso es lo que nos pide el programa. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Estamos para hacer su voluntad? ¿O estamos para irnos de juerga y todas esas cosas, no? Ahora te toca a ti. Uy, Dios mío. Dicen que hacer la voluntad de Dios, muchos lo deseamos, pero cuando eso comporta no hacer mi voluntad, ahí es donde se complica un poquito. Pero aún así, cuando lo conseguimos, somos súper felices. Pero sigue adelante, porque antes de que se asusten más los clientes... Eso es lo que yo me quedé afónica, ¿no? Exacto, exacto. Muchas personas, dice el Padre, persiguen su felicidad y su propósito vital. Su felicidad o nuestra felicidad. O sea, perseguimos nuestra felicidad. La tendencia es buscarse a sí mismo, ser artífice de sí mismo, con esfuerzo y con constancia. Eso sí, ¿eh? O sea, nos buscamos, nos modelamos y ponemos un esfuerzo y una constancia. Miramos al espejo. A ver, yo tenía una conocida que se arreglaba las pestañas con una aguja, se las separaba una a una. Tenía buena puntería, ¿no? Tenía buena puntería, sí, porque... Bueno, se ensalza al hombre hecho a sí mismo. O sea, no ha necesitado nada más que él mismo para ser muy importante. La mujer diosa. La persona autosuficiente que avanza a golpe de voluntad. Con mi voluntad y por mi propio deseo, soy lo que soy. Dios no cuenta para nada. Hay otro camino, más humilde, más oculto, menos reconocido, pero mucho más luminoso. Dejar que Dios sea el escultor de tu vida y el jardinero de tu semilla única. Qué bonito, ¿no? Me ha gustado eso de semilla única. Semilla única, sí, sí. Somos únicos, irrepetibles y por una sola vez. Eso de la reencarnación y todo eso. Nada, eso no tiene sentido. Únicos, irrepetibles y por una sola vez. De esto lo leí en un libro, me gustó muchísimo. ¿Quién nos conoce mejor que él, que nos ha formado? ¿Quién nos hará crecer siendo nosotros mismos auténticos hasta nuestra plenitud? ¿Quién entendió esto del todo? María. María lo entendió muy bien y se abrió. Por eso fue bendita entre las mujeres. Y en su vida sencilla, entre aldeas de montaña, vio florecer el milagro de un Dios que se hace pequeño. Un Dios que se hace niño, un Dios que se hace pan. ¿Sabes qué significa la palabra Belén? No. Casa del pan. Ah, sí. Ah, no sabía. Sí, 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 en hebreo. Sí. Casa del pan. Casa del pan. Casa del pan. Bethlehem. Ah, no sabía. Claro. Y si te has fijado, en la parroquia de Nuestra Señora de Belén, el sagrario representa una cuna, la cuna de Belén, y unas espigas que salen de la cuna porque Cristo es el pan de la vida. Ah, fíjate, esto no sabía. Entonces se une perfectamente, el sagrario es donde se guarda, es la cunita, donde se guarda el pan para nosotros, el pan vivo. ¿Qué te parece? Bueno, no me voy a resistir, antes de escuchar la primera música, perdona, que pasamos de algo serio a algo muy simpático. Ah, sí. Estas anécdotas que has preparado, ¿nos las quieres contar, por favor, Montserrat? Sí. Como María es madre, pues una de esas cosas que encuentro, que me hace mucha gracia, la lástima es que no nos la puede leer la hermana Carmen cuando pone voz de niño, que es muy divertida. Yo la había traído pensando que ella lo leyera, pero bueno. Tú haces de ventrilo, cuaña. Yo haré de niño con voz gorda. Bueno, una profesora pide a sus pequeños alumnos que hagan una redacción sobre su madre, explicando cuánto ha hecho y cuánto hace por ellos. Pero la redacción obligatoriamente debe terminar con madre no hay más que una. Atención a todos. Esto es obligatorio. Esto es muy importante. Importante. Juanito hace su redacción y la lee y explica. Mi mamá me quiere mucho porque una vez estuve enfermo, me cuidó y no se iba a ir a dormir y estaba a mi lado porque me quería mucho porque madre no hay más que uno. Muy bien, Juanito, muy bien. Y entonces levanta Manolito y explica su redacción. Una vez que me iba a caer por un puente, mi mamá me cogió muy fuerte y me salvó porque mi mamá me quiere mucho porque madre no hay más que una. Bueno, bueno, estos niños están sacando muy buenas notas. Pero luego viene Luisito. Que también acertó, ¿no? Sí, acertó. A su manera. Y dije, una vez mi mamá me dijo, Luisito, trae las dos botellas que hay encima de la mesa. Y yo le dije, madre, no hay más que una. Este niño sí que era. Ese no había entendido el sentido. Bueno. No lo había sentido. ¿Qué nota le pondrían a este? Yo supongo que por muy divertido le daría un abrazo y un beso a ella, porque me imagino el esfuerzo que hizo él para encontrar esa frase. El esfuerzo que hizo. Para contar. Así entre amigos. Está muy simpático el chiste. Bueno, Monserrat, ¿cuál es la música que has traído hoy? Para descansar un poquito. Porque, sí, he encontrado un pequeño párrafo del Papa Francisco, tan bonito que hay un compositor de barroco, Arcángelo Corelli, muy importante, es uno de los más importantes del barroco. Y entonces escribió, no se sabe a ciencia cierta cuánto, un concierto para Navidad que tiene cuatro movimientos, y he cogido el segundo, para esto, segundo movimiento, que es muy lento, y es como muy evocador, muy bonito, mientras vamos leyendo la frase del padre, del Papa Francisco. Maravilloso. Navidad. Dios hecho ternura. Todos pedían una señal, y esta es la señal. La señal es que en Navidad Dios se enamoró de nuestra pequeñez y se hizo ternura. Ternura para toda fragilidad, para todo sufrimiento, para toda angustia, para toda búsqueda, para todo límite. Todos buscaban la ternura de Dios. Dios hecho ternura. Dios acariciando nuestra miseria. Dios enamorado de nuestra pequeñez. Amorado de nuestra mamá. Amorado de nuestra humanidad. Amorado de nuestra humanidad. Amorado de nuestra maldita. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, bueno, bueno! ¡Qué pena! Yo tengo voz de abuelita, tú no Pero es que es muy simpática la voz de abuelita Sí, así se cascadilla y todo Pienso que en los medios de comunicación Deberían estar más presentes los mayores Sí Lo mismo que en la sociedad en general Sabes que hay un pasaje de la Biblia Ya lo buscaremos un día Donde un personaje bíblico Por no hacer caso a los ancianos Se metió en una guerra y la perdió totalmente Claro, claro De algo servir la experiencia Bueno, hay algunos ancianos que tampoco No, claro A veces la experiencia la dejamos a un lado Y también nos damos un trompicón Pero vaya Normalmente Al menos te has caído tantas veces Que ya vas con cuidado Has sacado una enseñanza Bueno, queríamos volver al texto Como ambiente navideño Para entender qué es lo que está ocurriendo En esa cuevita de Belén Decía un sacerdote hace poco Como San Ramón Que lo esperamos Esperamos invitarlo un día a algún programa Decía él Preparen su corazón En forma de cuna Sí Para que Jesús esté muy cómodo Y muy calentito Me hizo mucha gracia Porque pensé Bueno, pues Es lo que hizo María Y lo que hizo San José Pero a nosotros nos cuesta Y a lo mejor En nuestro corazón Tu corazón está por otras cosas Sí, ¿verdad? Sí Y claro A lo mejor si está un poco duro El pobre niño Jesús Se encuentra incomodísimo Tiene que estar dando vueltecitas Porque está duro como la piedra Esa es la verdad Sí, porque yo voy a pensar ¿Sabes qué le he explicado alguna vez? Que sí que le pongo De vez en cuando Bueno, la tengo puesta Lo que pasa a veces no me acuerdo Una sillita para que se sienten Pero claro, son mayores ¿A quién? A Jesús y a María Les pongo una sillita para que Pero ellos ya son mayores Al niño no había pensado De ponerle una cuna bien blandita ¿Dónde? En mi corazón Ah, en tu corazón Pensaba que habías puesto sillitas en tu Belén Están sentaditos Están sentaditos Pues Bueno, no La José siempre está de pie Normalmente lo representan de pie De pie Porque es la postura También en la liturgia Que representa Disponibilidad Eso Al trabajo Y de hecho Él En protección también Exacto Una postura De estar en activo Como centinela Y la Virgen Pues en los Belénes más bonitos Está como de rodillas Contemplando al niño Ustedes dirán Monserrat y Carmen Están yéndose de un lado para otro Pero no, no, no No, no Nos vamos de un lado para otro Entre cosas más simpáticas Y cosas más serias Nos estamos ambientando En esa cueva de Belén Donde Si queremos entrar No es algo tan A ver, ¿cómo te lo diría yo? A veces se representa la Navidad Como algo muy romántico Y los regalos El árbol Los cantos Bien Todo eso expresa una alegría Que es maravillosa Pero El Papa Francisco También nos ha dicho Desde el Creo que fue desde el año pasado Algo muy simpático Y dijo él Lo que les deseo más En esta Navidad Es que hagan algún tiempo De silencio Para reflexionar En lo que está pasando Sí Sí que es importante No vaya a ocurrir Que de tanto ruido Y de tanta algazara Nos olvidemos del principal Y no olvidemos Que ese niño Jesús Tan chiquitito Es el Señor del Universo Pero una pregunta Monserrat Si él es el Señor del Universo ¿Qué le podemos dar nosotros? ¿Qué le podemos dar nosotros? Pues Tenemos que darle A nosotros mismos O sea No estar por otras cosas Sino ofrecernos nosotros mismos a él ¿Es fácil hacer eso? No Se intenta En esos momentos de plegaria Sí que sé yo Creo que hay momentos Que estamos en la capilla Sobre todo Delante de él ¿No? Y que en ese momento Sí que nos damos Y además No simplemente nos damos Sino que nos ponemos En sus manos Para mí es una de las cosas Más importantes de estar él Explícanos un poquito ¿Cómo es eso? Para mí Creo que una de las cosas Mejores que tenemos Nosotros los católicos Es tener ahí En el Sagrario En el Sagrario O en la Custodia Sí Puestos Que estamos delante de él Y tenemos cualquier cosa Puede ser problema O puede ser un problema O puede ser una alegría ¿No? Y decir Todo lo que tengo Todo lo que doy Lo dejo en tus manos Pienso que una persona Que no crea en él Que no espere en él Cuando tiene un problema O cuando tiene Sobre todo un problema En manos de quien lo deja Se lo tiene que quedar Dentro todo Por eso Algunas personas Van tan cargadas Por la vida Tan cargadas Con unos pesos encima Que no lo pueden Sobrellevar Porque es que Dios No nos ha hecho Para ser Todos portadores De toneladas Él nos ha dicho Me parece que esta frase Está en la Biblia Descargad en mí Vuestras preocupaciones En catalán Dice Me gusta la palabra En catalán Todo el Jou Quiere decir Toda vuestra carga El yugo Sí Jou Es como todo el paquete De vuestro Como si llevaras Un fardo muy grande Detrás de la espalda ¿No? Claro Esto el que no cree en él ¿A quién se lo A quién se lo traspasa? Pues mira A veces se lo traspasa A un familiar Y por ejemplo El esposo Se lo traspasa A la esposa Su peso Entonces por eso A lo mejor La va a maltratar O le va a echar La culpa De ese peso Que él lleva Y que no puede Si no tienes A Dios Que es en el que Todo lo puedes descargar Las cosas no van bien Qué importante Esto de descargar Pero también Para eso hay que ser humilde Monserrat Porque a veces Es que a veces Vamos a rezar Como aquel Aquel fariseo Y llegamos Ante Dios Y le decimos Señor Aquí estoy Para hacer tu voluntad Pero pensando Que O sea que yo Lo voy a hacer Que mándame lo que quieras Claro Que yo Estoy en gracia de Dios Yo estoy listo Para lo que sea Y yo creo Que le hacemos Sonreír a Dios Porque él sabe Muy bien Claro que lo sabe Sabe muy bien De qué somos capaces Para el bien Y para el mal Sabes que había un santo Que decía No me acuerdo Cuál era Decía Señor No te fíes de mí No te fíes de mí Que ya me conoces ¿No? Sí Es muy bueno esto Es que claro Si nos ponemos En sinceridad Delante de él La verdadera oración Que para eso es este programa Un tesoro escondido ¿Cuál es ese tesoro Ese misterio Que está ahí escondido? Es el que queremos Sacar a la luz Y es un programa de mayores Porque los mayores Yo creo Que Durante su vida Por lo menos Los que vienen a este programa Los elegimos Porque han cavado mucho En su vida Pero es que no ha tocado más remedio Sí Y entonces ya Has visto por lo menos Un poco el tesoro Aunque no lo hayas sacado del todo No lo he sacado del todo Todavía no lo he sacado del todo Yo creo que es el problema Que tenemos las personas mayores ¿No? Que lo sacamos Lo sacamos Lo sacamos Y cuando ya casi lo tenemos Nos morimos Y tiene que venir Todo detrás A sacarlo 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 Porque nunca acabamos De hacerlo bien Bueno el que lo puede hacer Es el que es santo ¿Tú crees que todos Podemos ser santos? Bueno eso decís Vosotras que sí Bueno es que lo dice la iglesia Lo dice Jesús Lo dice la iglesia sí Sed santos Como yo soy santo Dice Dios En el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento Dice Jesús también Sed santos Como vuestro Padre es santo Sed misericordiosos Como vuestro Padre Es misericordioso Y yo creo Que si te parece bien Vamos a A escuchar Aquella pastoral Que nos querías Pues sí Es muy bonito Del mismo Arcángelo Corelli Una pastoral Que es muy O sea Es una música Que nos viene Del Renacimiento Pero tuvo su apogeo Ya en el barroco ¿Por qué se llama pastoral? ¿Qué tiene que ver Con los pastores? Por eso Porque recuerda Y esto es el concierto De Navidad Los caramillos Bueno en este caso No tanto Pero de los pastores Aquí en este concierto No tanto Porque es de violines Pero los cantos De los pastores Quiere recordar Esa atmósfera De los pastores Que iban a adorar Al niño Jesús Y sobre todo Es el compás El compás 6-8 Que es Pam, 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 pam Da sensación De que se van acercando Y de que van a ir A adorar al niño Pues vamos con ellos ¡Gracias! 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 Estás escuchando en NS Radio Un tesoro escondido El programa que valora La sabiduría de los mayores Puedes enviar tus preguntas E ideas Al correo electrónico nsebarcelona Arroba nserradio.com La fe católica Es la que más ensalza La dignidad de las personas Incluso la dignidad De los cuerpos humanos Fíjense que La maternidad De la Virgen Hace del cuerpo Un verdadero templo El templo De Dios La madre Es la que lleva En su seno Otra criatura Y su cuerpo Y así el de todas las madres No sé si tú estarás de acuerdo Sí Se convierte En templo De la vida En cuna De un nuevo ser Fíjate Si es grande Ser madre Tú lo sabes bien Es como el sacrificio De todo el ser Pero un sacrificio Gozoso Porque todo el cuerpo Se pone Al servicio De ese nuevo ser Pero todo Todos los huesos Todos Todo 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 se vuelve Más blandito Para que pueda Nacer el niño Es maravilloso Y todavía la ciencia No ha descubierto Todo No Hoy ni lo va a descubrir No Pero es maravilloso Porque cada vez Se ve más La sabiduría De nuestro creador Al crear el cuerpo humano Y fíjate que La mujer Da su cuerpo Y parte de su vida Para que su hijo Pueda crecer Esta donación En María Se hace inmensa Su vientre Se convierte En el santuario Nada menos Que de Dios Pues Nosotros vamos a seguir Un poquito a María En la Navidad Y durante todo el año Para Disponer también Nuestra alma De una manera Total e incondicional Para poder decir Aquello que dijo María Aquí estoy Para hacer Tu voluntad Pero hacerlo de verdad Ojalá podamos hacerlo Durante toda la Navidad Y durante toda la vida Bueno Monserrat Ya hemos hablado en serio Y ahora nos queda La última broma Del programa Pero es mucha broma Esta es muy simpática Escuchen por favor Dice Un hombre Fue arrestado Y conducido al tribunal Bajo la acusación De haber mezclado Carne de caballo Con las albóndigas de pollo Que servía en su restaurante O sea que En su restaurante Ponía albóndigas No sé si alguien lo ha probado Pero son bolitas de carne Muy ricas Y diciendo Que eran de pollo Y entonces el tribunal Dice Cuidado Que aquí hay carne de caballo Y esto estaba prohibido Están engañando a la gente Y entonces El juez dice Dígame usted La proporción Que ha puesto Y que ha mezclado En estos productos No es lo mismo Lo mismo poner Un poquito de carne de caballo Un 10% Un 5% Y que le dijo él A 50% Señoría 50% Bueno El juez El chiste es para no El chiste es para no hacerlo así Tenemos que ser justos y equitativos Hasta pronto Hasta pronto Gracias Has escuchado un tesoro escondido Un programa de NS Radio Un programa de NS Radio Porque nuestros mayores Tienen un tesoro de sabiduría Para compartir El chiste es para no hacerlo así Un programa de NS Radio ¡Suscríbete al canal!